Ya no puedo, todos me dicen que abandona este sueño loco de ser futbolista profesional Creo que colgaré los tenis en este deporte Oh, pero antes de irme, veré el último video de los titanes ¿Harto de no poder alcanzar ese sueño de convertirte en un futbolista profesional? Sí, ¿me está hablando a mí? ¿Te desespera no mejorar tu nivel futbolístico y cometer puros errores en el fútbol? ¿Qué onda con este güey? ¡Sabe toda mi vida! No te hagas ilusiones, no te conozco Pero no eres el único que pasa por esto Así que ponte trucha y dale like a este video para que se ponga en tus favoritos Y lo puedas ver cuando quieras Te estoy esperando, ¿eh? Ok, ok ¡Listo! Eso, estos son los errores nivel principiante que no debes hacer si quieres convertirte en futbolista profesional Número 1 Esconderse de la pelota Algunos jugadores nuevos tienen tanto miedo de obtener el balón en un juego que se esconden detrás de él Tampoco son de los que piden el balón ni se mueven a posiciones donde puedas recibirlo Lo que conlleva a que nunca recibas la pelota y por lo tanto nunca tengas la oportunidad de mejorar ni verte en el campo Por lo que es importante recordar que aunque al principio no seas muy bueno cuando recibas la pelota Debes superar tu miedo e involucrarte en el partido Número 2 Un tiro potente no te asegura que sea gol Cuando te inicias en este deporte la mayoría cree que si le pegas duro al balón ¿Tienes tu futuro asegurado en el fútbol? Y déjame decirte No creo En el fútbol el objetivo está en el suelo Por lo que si eres un jugador principiante probablemente sea mejor concentrarse primero en la técnica No digo que la potencia no sea un punto elemental Pero poco a poco se irá adaptando con la precisión En resumen si quieres meter muy buenos goles Lo único que tendrás que hacer es simplemente colocar la pelota en las esquinas de la portería Número 3 Recepcionar el balón con la suela del pie Cuando los jugadores están aprendiendo a controlar un balón por primera vez Es común que intenten detenerlo con la suela de su pierna dominante El único problema aquí es que son principiantes por lo que les sucederá esto Así que si realmente quieres verte bien La mejor manera de comenzar controlando los pases es con la parte interior del pie Es la recepción más sencilla y con esto no hay posibilidad de que el balón pase por debajo Número 4 El freestyle no ayuda en nada en el fútbol La mayoría sospecha que los freestylers son tan buenos en el fútbol como en el dominio de balón Y la respuesta es la misma que en el punto anterior No creo Soy de las personas que practican ambos deportes Y déjenme decir que he visto varios casos que ni para qué mencionar El freestyle es una excelente manera de mejorar tu toque y control Pero recuerda que la mayor parte del fútbol se juega en el suelo Por lo que es importante trabajar en otros aspectos de tu juego también Número 5 Despejar el balón sin dirección Cuando estás por despejar un balón cerca de tu propia portería Lo que no debes hacer es despejarlo en medio del campo Especialmente si no vas a poder despejarlo más allá de la mitad de la cancha Esto tiende a crear oportunidades de gol para el otro equipo La solución es intentar despejarlo bastante duro en dirección a los costados del campo Ahora sí que es mejor recibir un saque de banda del equipo rival a un gol en contra Número 6 Cerrar los ojos antes de cabecear Cerrar los ojos antes de cabecear hará que golpees el balón con la parte equivocada de la cabeza Lo que provocará que lo hagas con la mollera y esto provocará muchísimo dolor Debes asegurarte de mantener los ojos abiertos para que puedas golpear la pelota con la frente Lo mejor sería inclinarte hacia atrás con la parte superior del cuerpo antes de hacer contacto con la pelota Número 7 No hay comunicación Cuando los jugadores no hablan ni se comunican con su compañero de equipo durante el juego Conduce a errores Si tu compañero de equipo tiene el balón y espacio detrás de él Dile que gire Si hay un defensor a sus espaldas Dile que lo mejor es que te dé el pase de nuevo y vuelvan a crear la jugada No dejes de hablar ni ser un jugador que tenga carácter Mueva al equipo Dirija a la orquesta Hazte valer y sobre todo que vean en ti un jugador en quien puedan confiar Número 8 No disfrutar el fútbol Si no te diviertes al jugar fútbol y juegas todo malhumorado Entonces para que lo practicas El fútbol es un juego para que se disfrute Estés ganando o perdiendo el juego Debes siempre mantener una actitud positiva ya que de eso se trata Siente la pasión del fútbol y saca todo lo malo que ha pasado en tu vida Porque déjame decirte amigo que este deporte sacará todos tus problemas cuando estás en acción Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Tienen la respuesta en este video de cómo ser unas máquinas en el fútbol Así que no vuelvas a cometer esos errores en tus partidos Síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo videos de alta calidad Y quiero que los consumas, que los veas para que puedas seguir siendo ese crack Soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo video